¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván, Depresión de la Medida. Bueno, estamos en fechas muy tradicionales para nosotros los mexicanos, honrando a los familiares que se nos han anticipado en este camino. Y bueno, pues yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Nosotros, los que ya tenemos 55, 58, 60 años, y vamos a llevar flores a nuestros queridos familiares que se nos anticiparon, pues que reflexionemos, ellos nos ven más allá. Y seguramente, pues les gustaría que tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, siempre será un momento oportuno, si no lo has hecho ya, para que pienses en la pensión. Como dicen muchos, para lo que me queda de vida, nos queda mucho. Recordemos que cada año tiene 365 días. Si lo multiplicamos por 8, 10, 15 años, son muchos días para vivir con angustias en la parte económica. Y una manera de honrar a nuestros seres queridos es tener una tranquilidad económica el resto de nuestros días. Por esa razón, te invito a que reflexiones, a que revises cómo estás en tu situación de pensión, y que no se te escape ningún punto de que tú te desanimes y digas tengo pocas semanas, tengo equis edad, no me encalza el dinero. No, 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 no. Siempre habrá opciones para que tengas por lo menos una pensión digna. Te invito, pues, a que nos contactes para que te podamos ayudar en este proceso. Muchas gracias. 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 Gracias.